No recuerdo haber reído hasta que tuve 15 años. Dicho sencillamente, tu madre te pegaba. Sencillamente, mi madre me machacaba. Pero el pañuelo se queda teñido en sangre. Me llamo Anna Karina y he cometido suicidio. Deberías probar. Nadie tiene derecho de dejar este mundo sin haber conocido el amor. Vamos, sube. No solo subas la escalera, machaca a alguien. Vamos, pisa y machaca. El mundo es de las mujeres. No lo hice, lo intenté. Como cuando con 15 años intenté hacer el amor. Y naciste tú. Soy tu hija, debo sentirme culpable. Me acuerdo de Anna Frank en su refugio de Ámsterdam. Veía una iglesia por la ventana. Su único consuelo. Anna Frank la suicidaron. Tuvo suerte. Sé repugnante lo que has dicho. Vivimos la vida que soñó Anna Frank. La convertimos en una pesadilla. ¿Y tú con esos andares? ¿A quién me recuerdas? ¡Ah, ya sé! ¡A Kari Grant! Hola, Fernes. ¿Cómo quieres que te haga feliz? Mátame y seré feliz. Por favor, ¡eh! ¡Me escucha! ¡Por favor! Por favor, ¡eh! ¡Me escucha! ¡Por favor! Queremos ser enfermos felices y encontrar el placer. En el cielo seremos felices si desde allí vemos a nuestros enemigos arder en el infierno. ¿También intentaste matarte? No. ¿No sientes resentimiento por mi estupidez? No, es mi trabajo. ¡Ah! ¿Y ahora? ¿Es tu trabajo? Me lanzaré dos veces al río Duina como Ángel Ganivet. ¡Levantadme! El drama fue que choqué... Dímelo tú, lo estás deseando. Ponte esos tacones de 11 centímetros. Búscate penes de 15 centímetros. No son personas. No son personas. Son animales. Todo son animales. ¿Yo le llamo por taíz ? Hasta luego. ¡Gracias!